Una sola vez, en el Mundial 78, lo lavaron todo con vapor, para dejarla acorde porque nunca se había. Pero nunca se hizo una obra de tal magnitud como ahora. Lo restauraron, pero a nuevo, a nuevo, a nuevo. ¿Cómo no voy a estar con esto? Uno trabaja cómodo. Parece un salón de baile ahora. El orden, la limpieza y la amplitud de esto que te hace a vos sentir más grande. Como que te expandís algo de libertad, ¿viste? Es una alegría. Estoy emocionado por la alegría de ver algo así de acuerdo. Sí, me llama mucho la atención esto de la luminosidad. Siento como el espacio más abierto. Ojalá que siga, que siga esto, ¿no?